¡Suscríbete al canal! Y a encontrarme con esos grandes atletas que van a esos juegos. Diana es la menor de los Basalar. Su historia en el atletismo comienza en el 2007, cuando al ver a sus hermanas practicar diversas disciplinas, como 100 metros con vallas, salto largo, entre otras, hizo que se contagiara esta fiebre del deporte, que hasta hoy es su motivación diaria. Mis papás me lo inculcaron desde muy chiquita, porque mis hermanas iban a la vida en entrenar con la E. Lucro, con Pati Martínez. Y ahí me llevaban como de jugando en jugando, aparte de que era muy imperativa y trataban de ver la forma de calmarme, y el deporte fue el que me calmó. Yo comencé con varias pruebas, yo era con 12 a 400, luego me pasé a Garrocha y acabé en las vallas. Todos los días se alista para el viaje de casi una hora que le toma desde Pueblo Libre hasta Navidén en San Luis, para llegar a su entrenamiento de 4 de la tarde a 8 de la noche, de la mano de su entrenador, Augusto Málaga, quien acompaña desde el 2009. El sueño de Diana es llegar a las competencias grandes, al campeonato del mundo y a los Juegos Olímpicos. Y yo estoy descontando que ella va a lograrlo, porque tiene ese compromiso consigo misma. Cuando se propone algo, lucha por hacerlo. Un día me dijo, profe, no quiero asistir a un campeonato internacional a participar, quiero ir a ganar. Pues ese año ella fue campeona sudamericana. Ella es muy perseverante y ella desea siempre ser la mejor. Y en este sentido, creo yo que ahorita tenemos a Teta para bastante tiempo. Con 20 años, no se conforma con haber ganado el sudamericano juvenil en Argentina 2013 y haber obtenido el récord nacional. Además de su reciente logro en Ecuador, ella sueña combatir el récord de Edith Nguyen, de 13 segundos, 56 centésimas, en los Panamericanos de México, en 1975. Sueño que se encuentra, a tan solo 19 centésimos. Mi mamá está muy orgullosa de mí, mis hermanas también, y mi familia en sí también está orgullosa de mí. Y es realmente un orgullo para mí. Pero más orgullo sería romper el récord de Edith, que está a un paso nomás. Es un paso, voy a hacer un chiquitito de romperla. En estos últimos años, hemos crecido en, digamos que en atletas de calidad. Entonces, ahora sí, llegamos a las finales, nos ponemos en medalleros. Entonces, a veces en sí, Perú está fuerte. Y realmente, se siente un orgullo de representar a Perú. Actualmente, cursa el quinto ciclo de educación física en la Universidad de San Marcos. Estudios que complementa, muy bien con su carrera de atletismo y con su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos Río 2016.